En este 2020 se tenía previsto una gran cantidad de figuras de acción pertenecientes a Marvel Legends de las cuales tendrán mucha diversidad de personajes como Avengers, Spider-Man, X-Men entre otros. En este vídeo hablaremos sólo de las dos primeras. Yo soy Dr. Multiverso y esto es con el nuevo videojuego de Avengers que saldrá próximamente Marvel se abocó a promocionarlo a través de estas figuras a sus personajes. Entre ellas encontraremos a Iron Man y Capitán América cada uno con diseños nuevos pertenecientes a este Gameverse junto con Miss Marvel una adolescente musulmana americana que pertenece a la raza inhumana con la habilidad de cambiar de forma a voluntad algunas partes de su cuerpo o su cuerpo entero creando armas que imagina. Otras figuras de esta serie que no son pertenecientes al videojuego sino a los cómics de Marvel son Match 1 Abner Ronald Jenkins quien inició como el villano conocido como escarabajo y posteriormente adoptó la identidad de Match 1 modificando su traje haciéndolo para un vuelo más veloz y mayores alturas formando parte de los Thunderbolts un grupo de villanos que se hicieron pasar por superhéroes cuando desaparecieron los Cuatro Fantásticos y los Avengers. Leader Samuel Stern es un villano regular de Hulk el cual estuvo expuesto a radiación gamma la cual lo transformó físicamente cambiando su piel y su cerebro dotándolo de una inteligencia sobrehumana y poderes iónicos. Mar Bell es un alienígena de la raza de los Kree quien en un principio es enviado a espiar a la humanidad y posteriormente se convertiría en su protector. Posee fuerza sobrehumana, vuelo así como proyectar energía y la conciencia cósmica con la cual puede contemplar probabilidades futuras. Rage, Elvin Daryl, quien tras huir de una pandilla cae a un vertedero de productos químicos que le otorgarían fuerza y resistencia sobrehumana al igual que modificaría su piel haciéndola impenetrable a armas y resistente a altas temperaturas. La buff de esta serie será Abomination con una apariencia renovada la cual en mi opinión se asemeja más a Killer Croc que al villano de Marvel recordando que ya se tenían figuras previas de este personaje del 2016. Esta se encuentra inspirada en la última temporada de la serie animada Marvel's Spider-Man que tratará acerca de varios personajes que serán combinados con simbiontes. Esto lo hemos visto en los cómics en el arco de Venomize donde los superiores de la tierra son forzados a combinarse con simbiontes para poder ser víctimas de los Poison, una raza alienígena que se alimenta de estos y del huésped que poseen absorbiendo sus habilidades y tomando el control de ellos. Las figuras anunciadas hasta el momento serán Venomize Ghost Spider- Gwen Stacy la cual posee las mismas habilidades de Spider-Man y que son aumentadas por el simbionte. El aspecto de la figura también está basada en bueno de los cómics. Venomize Captain America. Esta figura está basada en la serie animada sin embargo lo hemos visto en el cómic de Venomize con un aspecto diferente. Venomize Miles Morales. A Miles aún no se le ha visto combinado con el simbiote de Venom solo con el simbiote Carnage en la saga de Absolute Carnage pero con un aspecto muy diferente al que será en la serie animada. No se puede descartar que en un futuro veamos más figuras de esta serie por los múltiples personajes que aparecerán en la misma con un look diferente con los simbiotes que poseerán. Estas figuras están inspiradas en la serie de Toy Biz que fue producida en 1994 basada en la serie animada de Spider-Man de los noventas. Entre ellas podremos encontrar las figuras de Spider-Man basada en la figura Super Possible Spider-Man de Toy Biz que contaba con 15 puntos de articulación e incluso con articulación de diafragma lo cual era bastante para la época de los noventas. Peter Parker basada en la figura de su mismo nombre por Toy Biz la cual incluía una cámara de accesorio aunque al parecer esta nueva contará con la misma y anteojos removibles. Gwen Stacy basada en quizás el más grande amor de Peter Parker la cual falleció a manos del duende verde lo cual ayudó a definirlo como su más grande némesis. Toy Biz sacó una figura de 1999 pero no muy agraciada a diferencia de la que producirá Hasbro la cual se ve genial y muy bien detallada. Es importante recalcar que debido a la contingencia es probable que varias de estas series se distribuyan en parte del 2020 y del 2021 ya que se retrasaron los diferentes procesos de distribución. En un siguiente vídeo hablaremos del resto de figuras faltantes. Si te gustó el vídeo dale like y suscríbete para más información del multiverso del entretenimiento. Esto es Entertainment Multiverse